Este miércoles, en el futuro de la CQ, veo que el ñoño de Beto perderá la memoria. ¿Beto? ¿Quién es ese? Y el mismo día, Adri ganará un poder. ¡Híper mega cool! Adri puede clarividenciar el futuro. Ve si todo se cumple en... ¡La CQ! Dos capítulos seguidos. ¡Canal 5!